La cooperativa agroalimentaria San Isidro de Dos Torres cumple La cooperativa agroalimentaria San Isidro de Dos Torres cumple Hoy en noche de pleno, debido a la celebración de la feria de Nuestra Señora de las Mercedes La próxima semana, que parece que nos ha pido así un poquito de improviso No se celebrará el último lunes del mes, como es lo habitual, sino que se adelanta esta semana En principio, uno de los puntos más destacados es la cuestión de incompatibilidad del concejal don Antonio López Pozuelo Del CDI, que accede al acta de concejal, tras la renuncia de la anterior Edil Paqui Fernández Serrano El problema que se tratará es que dicho concejal trabaja en la actualidad en el Polideportivo Municipal Por lo que el plenario tendrá que decidir si ambos puestos son compatibles Si se decide la compatibilidad, pasaría a tomar posesión del cargo de concejal Si se decidiese la incompatibilidad, tendría 10 días para decidir entre el puesto de trabajo o el de concejal También destaca el punto de aprobación, en su caso, del pliego de condiciones para el arrendamiento de lotes de la dehesa boyal Y sobre todo, el pliego de condiciones técnicas para el concurso de ideas para la redacción del proyecto de reforma y ampliación del mercado municipal de abastos en Pozo Blanco El orden del día acabará con dos mociones de Cambiemos Pozo Blanco Izquierda Unida Una, para aplicación de políticas reales de ayuda a personas refugiadas Y otra, para la gestión directa de los servicios de conservación de jardines, limpieza viaria y limpieza de dependencias municipales A continuación, turno de rogo y pregunta en el que suponemos volver a salir el tema del PPR 2A Los premios Great Tastes Awards están considerados algo así como los Oscars del mundo de la alimentación Pues en esta ocasión, y por cierto no en la primera, el Oscar ha ido a Belloterra El jamón ibérico puro de bellota y el salchichón ibérico de la empresa Han sido galardonados con sendas medallas de oro en los premios que concede la asociación británica The Guild of Fine Food De hecho, según el gerente de Belloterra, Javier Castro, estos premios están considerados como la evaluación independiente más rigurosa y prestigiosa de comida y bebida de excelencia El éxito de la empresa cordobesa adquiere mayor relevancia, según Castro Porque se ha alzado con dos de los tres premios que han conseguido empresas españolas del sector de los cárnicos La Cooperativa Agrícola San Isidro de Dos Torres celebró el viernes su 50 aniversario Un acto que contó con la presencia, entre otros, del presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Del alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, Juan Pablo Durán, el presidente del Parlamento Andaluz El subdelegado del Gobierno en la provincia de Córdoba, Juan José Primo Jurado Y Francisco Zurera, delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Que acompañaron al presidente de la Cooperativa San Isidro, Francisco Ruiz La Cooperativa San Isidro es una firma dedicada a la elaboración de piensos completos y complementarios para ganado Así como en análisis de leche y la venta de medicamentos para animales, artículos de ferretería y materias primas La entidad fue fundada en 1965, cuenta con alrededor de 400 socios, 86 ganaderos colaboradores, 9 empleados Una producción anual que supera las 42.000 toneladas de pienso y una facturación que sobrepasa los 8 millones de euros Un 50 aniversario que es un motivo de celebración, lógicamente Pero que también es una responsabilidad para todo el Consejo Rector Para todos los cooperativistas, para seguir adelante, para seguir trabajando Para seguir progresando por este pueblo y por esta comarca Y a pesar de las dificultades que tenemos en estos tiempos tan complejos Y en un sector como el agroganadero tan complicado Tenemos también unos valores Tenemos el valor, como decía, de contar en esta comarca y en esta provincia con COVAP Un emblema de la provincia que sigue manteniendo, no obstante y permanentemente Nuevas potencialidades de crecimiento para la comarca y para nuestra provincia Contamos con un segundo valor, que es el propio valor del cooperativismo Y lo ha expresado muy bien el delegado de Agricultura Garantía de desarrollo y garantía para hacer frente a los nuevos retos de innovación De concentración del producto y de calidad del producto Y contamos con un tercer valor, que es el de la juventud Aquí la juventud ha sabido recoger el testigo de esos valientes que en el año 65 Empezaron como don José esta aventura que hoy es una enorme y brillante realidad Hemos recibido hoy en este 2015 un legado que debemos trasladar a las siguientes generaciones Para los 87 valientes que por aquel entonces, en 1965, tuvieron la visión de una cooperativa En su máxima expresión Sería un gran orgullo ver hoy esta manifestación De adhesión a la historia de San Isidro Y todos tenemos que remar en la misma dirección Aportando lo mejor de nosotros mismos Para que empresas como la que hoy felicitamos por 50 años de historia Permanezcan indelebras en la misma Recordar ese esfuerzo, ese trabajo, esa dedicación, ese tesón Nos tiene que hacer a todos fuertes Ahora también es la dificultad Para salir adelante, para sacar adelante Este proyecto que significa España, que significa Andalucía Y que significa también Córdoba y dos torres El granito, elemento referente de esta zona Está metido en vuestro alma, en vuestro sentimiento Dando reciedumbre, dureza Y vuestro carácter, cuando os veo Veo un carácter emprendedor, trabajador Sencillo y humilde Esas son las claves del éxito de estos 50 años De la sociedad cooperativa San Isidro Gracias al esfuerzo de la cooperativa San Isidro Y casi sus 500 socios Pues la leche se paga en el Valle de los Pedroches De una manera, yo diría, que más justa ahora mismo Que en el resto del país Eso se hace gracias al esfuerzo De muchos ganaderos durante mucho tiempo Y que ahora recoge los frutos La Junta Directiva del presidente ECOVA Los municipios y entidades locales autónomas de la provincia Pueden solicitar ya a la Delegación de Juventud y Deportes De la Diputación de Córdoba Subvenciones para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre En sus localidades dirigidas mayoritariamente A jóvenes entre 12 y 30 años Estas ayudas, cuyo presupuesto total asciende a 200.000 euros Tienen como finalidad incentivar, favorecer y fortalecer Proyectos de ocio y tiempo libre en los municipios Mediante actividades de carácter abierto y participativo Que fomente la adquisición de hábitos de vida saludable Y un uso educativo del tiempo libre Tal y como explica el delegado de Juventud y Deportes Martín Torralbo Vamos a dar prioridad a aquellas actividades Centradas en el ocio alternativo, saludable Y sobre todo prevención de consumo de drogas y alcohol El desarrollo personal Y la adquisición de habilidades sociales Y desarrollo de relaciones interpersonales Entre las iniciativas subvencionables Están las propias de Centros de Información Juvenil Cursos y talleres, exhibiciones, charlas, viajes, exposiciones, representaciones Conciertos, concursos, festivales, maratones Y otras actividades de ocio juvenil Animación sociocultural y educación no formal Los ámbitos de actuación podrán ser la salud, la educación vial Hábitos saludables, medio ambiente, danza, música, creación joven, audiovisual, etc. Además, son conceptos subvencionables Gastos de personal, transporte, manutención de los participantes Publicidad de imprenta, material necesario para el proyecto, etc. Las subvenciones podrán solicitarse hasta el 26 de septiembre El importe de la subvención no podrá superar el 75% del coste total del proyecto Y sólo se podrá presentar un proyecto Por un importe igual o inferior a 7.000 euros En ningún caso, la Diputación podrá subvencionar una entidad con más de 3.500 euros Podrán solicitar la subvención los municipios y entidades locales autónomas de la provincia A excepción de Córdoba capital A estas alturas no vamos a descubrirles las posibilidades turísticas de la provincia de Córdoba Ni vamos a descubrir la importancia que tiene el turismo en la economía de la provincia Y eso no significa, sin embargo, que esté todo hecho Falta un pelín para lograr la excelencia Ese pelín son en torno a los 131 millones de euros Así lo considera el estudio sobre necesidades de inversión nacional Para una experiencia turística de excelencia Elaborado por la consultora Marketing de Servicios El estudio parte de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística Y del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid Talas estadísticas señalan al respecto Que en 2015 el Producto Interior Bruto de la provincia de Córdoba Va a ascender a 13.068 millones de euros De esta cantidad, la riqueza que generará la actividad turística en Córdoba Sobrepasará, según el estudio, los 1.633 millones El estudio realizado por la consultora Marketing de Servicios Estima las cifras en base a la inversión destinada a comercialización Y a la excelencia de servicios turísticos Que corresponde al 8% de la facturación prevista para el sector turístico La inversión para ofrecer un turismo de excelencia en Andalucía Debería proceder de los diferentes niveles del Estado Así como del sector privado Con una inversión que debería destinarse a fomento de una cultura de experiencia Y servicios excepcionales y diferenciales Innovación, economía colaborativa y de nuevos modelos de negocio Generar credibilidad y confianza en España como país de destino turístico Plan estratégico de turismo de calidad Y por último, defender la marca España El viento de cola que ha traído a millones de personas a España Y en concreto a Andalucía No va a durar siempre Por eso planteamos esta necesidad de inversión En base a una fórmula innovadora avalada Por diferentes estudios de marketing de servicios Explicaron fuentes de la consultora El sábado día 12 Se celebró en el recinto ferial de Pozo Blanco El concierto conmemorativo del décimo aniversario De la reorganización De la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco Mucho público se volcó una vez más con su banda En una noche muy agradable En un enclave que se usaba por primera vez para estos menesteres La experiencia positiva Salvo un par de detalles a mejorar para la próxima Como por ejemplo la megafonía en las presentaciones El portavoz de la banda Emilio Guijo Hizo una breve historia de estos 10 años A continuación y sin más preámbulos Se pasó a la música Repertorio muy movido y muy español Salvo el mambo cerezo rosa Y la banda sonora de la bella y la bestia En el que quizás echemos de menos algo de zarzuela Aunque como comentó en su momento el director Francisco Moyano La idea era que participaran la mayor parte de músicos Ligados a la banda en la última década Por lo que el repertorio no podía ser muy exigente El alcalde de la localidad Emiliano Pozuelo Agradeció a la banda estos años Y todas las horas de ensayo Para llenar Pozo Blanco de música Y entregó un recuerdo al presidente Andrés Sánchez Tras la última obra del programa El sitio de Zaragoza de Udrit La banda ofreció como bis La repetición de la marcha militar Los generales Los días 13, 14 y 15 de octubre Se desplazará un equipo del DNI hasta Pozo Blanco Las citas se darán entre los días 7 y 21 de septiembre De lunes a viernes De 8 a 14 horas Hasta completar cupo A través del número de teléfono 957-770050 A los mayores de 65 años Les daremos cita directamente En la jefatura de la policía local Una plataforma ciudadana ha iniciado Una petición de firmas En la plataforma chains.org Dirigida al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque Y al Obispado de Córdoba En la que pide que se desalojen Las antiguas escuelas de San Gregorio De las personas conflictivas que viven en ellas Así como la paralización y demolición De las obras que se han iniciado en ellas Con dinero público Y sin ningún tipo de licencia Ni permiso al propietario Así como sin proyectos de obras También piden al Ayuntamiento Y a grupos de la oposición Que se disponga de una partida presupuestaria Y se tomen las medidas oportunas Para controlar la cantidad de robos Y actos vandáligos Que se llevan sufriendo durante años Tanto en el casco urbano Como en todo el término municipal De Hinojosa del Duque El Pozo Blanco cayó ante el Montalveño Por dos goles a uno Cierto es que la pretemporada ha sido corta Que no se ha llegado al 100% Pero el caso es que esto ya es la liga Y ya no valen las excusas El Pozo Blanco la verdad es que no demostró Gran cosa en su primer desplazamiento Fuera del municipal Una parte para cada equipo La primera para el Montalveño Aunque a decir verdad Tampoco es que se generaran muchas ocasiones de gol Las ocasiones sin embargo No cuentan en fútbol Cuentan los goles Y al borde del descanso El Montalveño estrenó el marcador Igual que ocurrió ante el Villanueva El paso por vestuarios Vino bien al Pozo Blanco Que se mostró mejor en la segunda mitad Pero entonces vino el segundo gol en contra Ya en la recta final del partido Miguel Ruiz consiguió el gol blanquillo Y si el partido hubiera durado más Quizás se hubiera igualado Pero los partidos duran lo que duran Esto nos contaba Mario Rojas Bueno creo que la primera parte Hemos tenido también bastantes desajustes El balón no nos circulaba bien No tenía control No teníamos la posesión de balón Y la verdad que los primeros 15 minutos 20 minutos ha sido daño totalmente Nos ha costado meternos en el partido También estos campos nuevos de césped artificial El balón se queda muy parado Nos cuesta muchísimo circular el balón Y bueno hemos fallado bastantes imprecisiones en el pase Y luego yo creo que nos hace daño en un gol Ya en el minuto 45 Donde yo creo que ahí ese gol nos ha matado Y yo creo que nosotros Un equipo que quiere estar arriba Cuando llega arriba tiene que matar Yo creo que en la primera parte Hemos tenido dos ocasiones Una de Chará ahí para ponerla Y otra de Valentín prácticamente Delante del portero Cuando tienes que llegar arriba Los equipos grandes que llegan arriba dos veces Matan Y eso nos pasa a nosotros Y lo hemos visto también en la segunda parte Nada más a empezar el partido Hemos tenido una clara Y no la hemos aprovechado Para marcar el 2-1 Y a la siguiente jugada En un desaguste defensivo Que no me lo acabo de explicar Cómo podemos Permitir un gol de esos a balón parado Y nos hacen el 2-0 Y ahí ya nos matan Y ya hemos tenido que tomar riesgos Hemos hecho cambios Hemos adelantado líneas Y bueno Más con la cabeza O sea Más con el corazón Que con la cabeza Y al fin y al cabo Hemos podido Incluso empatar Yo creo que la segunda parte De ellos Se han replegado No han tenido tampoco Posesión de balón Ninguna No nos han creado tampoco Alguna contra A lo mejor Que nos hayan creado algún peligro Pero yo creo que ahí Hemos estado nosotros Mucho más Más enteros que ellos En ese aspecto Pero bueno Yo creo que en líneas generales Me voy descontento Por la actitud A lo mejor De varios jugadores Que a lo mejor No están a la altura De las circunstancias En ciertos momentos Y bueno Ya lo he dicho Y lo digo Y lo reitero muchas veces Que aquí hay que morir Hay que meter el pie Hay que trabajar duro Y venimos a campos complicados De estos Que fuera de casa Va a ser muy difícil este año Como está la competición Y como está la liga Ha sido un fin de semana Muy activo en lo deportivo Brevemente le adelantamos Algunas de las noticias Que iremos desarrollando En días sucesivos El domingo por la mañana Se celebró La primera triatlética Y triatlón Superspring Pozo Blanco Con una notable Participación de atletas El tenista Blarruy En categoría Levín Se alzó con el triunfo Al imponerse por 6-1 Y 6-2 En la Copa del Rey Celebrada Este fin de semana En Huelva Y siguiendo con tenis Alicia Romero Conquistó El decimoctavo Circuito Andaluz de Verano Al ganar el máster Celebrado en el club De tenis Málaga Sobre tierra batida Para mañana se esperan cielos poco nubosos despejados con intervalos de nubes altas Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios Vientos flojos del oeste Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Esta noche tendrá lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre La cooperativa agroalimentaria San Isidro de Dos Torres cumple 50 años La banda sinfónica municipal de música de Pozo Blanco celebró los 10 años de su reorganización El deporte de Pozo Blanco muestra pocos argumentos en Montala Ha sido todo por nuestra parte Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca Les vamos a dejar con la obra que cerraba el programa oficial de ese concierto Concierto que celebraba el décimo aniversario de la sinfónica de Pozo Blanco El sitio de Zaragoza De Udrido, uno de los clásicos del repertorio de banda en España Que lo disfruten, nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!